Hola, mi nombre es Brian Baldovino, soy el jefe de cuidado y manejo del zoológico de Cali. Y el día de hoy quiero contarles un poco sobre los proyectos que Quirpa, nuestra nutra gigante que llegó hace 9 meses, ha estado pasando dentro del área de cuidado y manejo. El condicionamiento operante es una técnica que utilizamos para facilitar procesos ya sea médicos o de rutina con los diferentes animales del zoológico. Quirpa también es un animal el cual ha estado incluido dentro de este programa de entrenamiento, el cual nos hemos facilitado hacer algunas inyecciones voluntarias, pesajes, revisiones de rutina. Esto es muy importante para todos los animales del zoo, pues nos sirve para poder facilitar todos estos procedimientos y reducir la cantidad de estrés en ellos. El proceso de condicionamiento con Quirpa ha sido muy fácil, pues desde su llegada ha estado rodeada de veterinarios, biólogos, estudiantes, los cuales nos han ayudado con este proceso. Quirpa actualmente podemos hacer algunos pesajes voluntarios, lo cual nos permite dar seguimiento semana tras semana como es el crecimiento de ella. Y hemos notado todos que les gusta participar de sus sesiones de entrenamiento. Este es un proceso por el cual Quirpa va a seguir generando comportamientos que nos van a permitir seguir monitoreando su bienestar. Nuestro trabajo es Pasión por la Vida.